Y ese material orgánico degradado tiene una función de nutrición. Bueno, otros organismos van a ser hoyitos en el suelo y esos hoyitos me van a dar la función filtrante del sustrato o del suelo. Por ejemplo, un agricultor tiene que pensar de forma integral, no solamente lo que tengo en mi finca, saberla manejar de forma integral, no solamente lo que tengo en mi finca, sino con lo que tiene el vecino también, porque lo que haga el vecino me va a perjudicar o me va a beneficiar. Entonces podemos trabajar de forma conjunta, de forma armoniosa para obtener mejores cosechas. Podemos aprovechar nuestros recursos de forma sostenible. Bueno, este era un ejemplo de la Comisión Nacional de Emergencia que en cada cantón pues tiene sus estudios técnicos. Y ya hay mapas de amenazas potenciales por cantones. Recuerden que la Comisión Nacional de Emergencia participan muchas instituciones, incluyendo la Caja, Costarricense Seguro Social, las universidades, Fuerza en Luz, el ICE, etc. Para Nanda Yure también hay un mapa, lo encontré pero no logré ponerlo. En Costa Rica podemos identificar diferentes cuencas y las inumera. Una cuenca es un gran área irrigada por cierta cantidad de ríos que van a tener características en común. Entonces el enfoque de cuenca que tengamos nosotros, cada uno de nosotros, va a beneficiar a nuestro sistema agrícola, o sea, a nuestra finca. Si nosotros no consideramos a los demás, a los otros terrenos y solamente vemos nuestra finca como algo muy propio, como algo que yo solamente tengo que trabajar para mi finca. Y sin que me dé la importancia de lo que esté sucediendo en el entorno, o sea, en las otras fincas, ahí estaremos obrando mal. Estaremos cometiendo un error y es un error de manejo, de manejo agronómico, de manejo técnico y de manejo de conservación de nuestros recursos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que está sucediendo en los demás terrenos, que me va a perjudicar o que me puede perjudicar. O no sabemos si nuestra práctica agrícola estará perjudicando a los demás. Y con esto, esto es insostenible. En algún momento se nos va a caer todo el sistema agrícola. O sea, vamos a tener pérdida. Y eso es lo que no queremos, tener pérdida. Bueno, entre los miles de mapas que hay en Costa Rica o que se han generado por diferentes colegas, está este, el de los meses secos. Se dice que en Guanacaste hay más de cinco meses secos. Y antes, me acuerdo con mi abuelo, mi abuelo se llamaba Clima Caopeña en Santa Cruz de Guanacaste. Él siempre nos decía, ya hay que sacar los frijoles, bueno, las semillas para ir a sembrar, porque ya vienen las lluvias. Y hemos estado seis meses secos. Bueno, pero ya lo tenía bien claro, que seis meses secos, seis meses con lluvia, y que un veranillo San Juan que lograba sacar algún otro producto. Pero hoy día, por las malas labores, las malas prácticas agrícolas, pues nos ha llevado a una, a esa alteración de la variabilidad climática, que lo llamamos ahora cambio climático. Y entonces ya no son cinco meses, ya no son seis meses, sino que son más. Ya es crítico. Y cuando se viene la lluvia, se viene embandada con mucha agua. Y también eso es crítico, porque esa agua que recibimos en invierno va todo al mar. Se pierde y lo perdemos. Y eso es en lo económico, lo perdemos. Debemos buscar estrategias. Que las hay. Bueno, en Costa Rica también hay una comisión contra la degradación de tierras y la sequía. Se llama CADETI. La UNED es miembro de esta comisión, es interinstitucional. Y responde al llamado de las Naciones Unidas a la Convención contra la Degradación y la Sequía a nivel mundial. Y pareciera mentira, pero sí tenemos sequía. Sí hay lugares que van en miras de áreas desérticas. Y es porque tenemos que tener acciones claras para poder combatir o luchar contra esas situaciones. ¿Cómo es posible que cambiemos un terreno que siempre fue agrícola y ahora ya no podemos producir nada porque se degradó? Todo se lavó. Todo se fue. Hubo un alto escurrimiento. Pérdida de nutrientes. Esta es la situación de Nandayure. Y es que en algunos terrenos, y ustedes no me dejan mentir, algunos terrenos en época seca, muy verdecito y justamente un paso más y muy seco. Como esto, ¿por qué es? Porque algunos tienen agua y otros no tienen agua. Algunos tienen más tecnología o más recurso económico para poder extraer esa agua de pozos locales o lo traen de otros lugares. Entonces, es injusto, sí, es injusto, pero poco a poco nos vamos uniendo como personas, como comunidad y vamos teniendo los mismos derechos. Pero esos derechos tienen que ser sostenibles, no es regar por regar, es regar para tener un aprovechamiento y una sostenibilidad en el tiempo. Esta es la otra realidad, donde tenemos animales que mueren y otros organismos como estos árboles que simplemente tiran sus hojas, pero ya no aguantan y también mueren. Otras personas que dicen, bueno, ya vienen las lluvias, ahora hay que quemar y quemamos todo y viene una quema descontrolada. Y también los incendios forestales en nuestras regiones nos perjudican. Nos perjudican porque aumentamos con la contribución de gases de efecto invernadero y aparte de eso, nos quedamos sin agua. ¿Y qué tal? ¿Y no viene el agua? Peor. Bueno, está en Andayuri. Alguien me va a decir, sí, pero es que de aquí para allá es Guanacaste y de aquí para allá es Punta Arenas. Bueno, pero es que la naturaleza no lo ve así, la naturaleza lo ve como un todo. Y es el mismo sistema ecológico. Esta parte, aunque políticamente sea de Punta Arenas, en su forma natural o su naturaleza es lo mismo que Guanacaste. Y debe tener manejos similares. Y estamos compartiendo la misma problemática. Somos la misma comunidad. Bueno, algunos otros colegas han identificado acuíferos. Y es que en las montañas, las montañas son los principales reservorios de agua. Y dentro del suelo o del subsuelo, más de 90 centímetros, más de 2 metros, más de 20 metros, dependiendo del sitio y de las condiciones, se van formando grandes captaciones de agua, de agua llovida. Y eso es acuíferos. Y esos acuíferos son los que tenemos que ir cuidando. Porque esos acuíferos van irrigando, van bajando en la cuenca, a nivel de cuenca, van bajando y van saliendo en algunos sitios que le llamamos ojo de agua. Y esos son los lugares donde captan el agua algunas asadas. Pero esa agua, yo no sé si ustedes han visto algunos ejemplos de Moravia o de Coronado allá en el Valle Central, que desde que nace el agua, desde que brota esa agua, ya empieza a contaminarse, y a contaminarse por los vecinos, porque han construido justamente cerca de la nación o en el cauce. Y no lo queremos para nuestras comunidades tampoco eso, ¿verdad? Bueno, de las malas experiencias debemos de aprender también. Los pozos clandestinos, ahora le llamamos pozos clandestinos, pero en realidad hace, ¿qué?, 30, 40 años, me decía mi abuelo, hey, yo construí un pozo que voy a estar yendo a, ni siquiera había municipalidad, o ni siquiera había esa regulación tan fuerte que tenemos. Y yo lo construí porque necesitaba agua. Y ahí está el pozo y me está dando buena cantidad de agua. Claro, tenía que limpiar el pozo y sacaba esas chanclas y esos olotes y todo lo que tiraban los chiquillos siempre. Pero ya no utilizan el pozo, ahora tienen acueducto. eran otras enfermedades lo que tenían en ese tiempo, eran otras situaciones. Ahora ya tenemos más tecnología, más regulaciones normativas para bien. Tenemos mayores servicios de salud también. Y bueno, una de las estrategias, tanto del gobierno como de las mismas comunidades, es regular ese uso indiscriminado de pozos que no se inscriben, que no se solicita el permiso, que no se solicita el estudio, si realmente vamos a tener una afectación o no, un impacto ambiental. Yo conocí un agricultor que tenía un pozo allá abajo, pero la letrina aquí arriba, y él no sabía cómo iba el movimiento hidráulico del acuífero que estaba mucho más arriba, pero pasaba por la letrina y pasaba por el pozo. Y cuando medíamos la carga de nitratos y fosfatos era bastante alta. Y es que los nitratos y los fosfatos están muy relacionados con dos cosas. Uno, con la alta fertilización nitrogenada y fosfatada. Siempre en los fertilizantes siempre va a haber nitrógeno, siempre. Y el otro es la carga fecal, ya sea del humano, ya sea de las chancheras, de cualquier otra actividad pecuaria. Bueno, y ahí salía. Claro que eso afectaba a nuestros hijos, por eso me duele por acá, es una broma. Esos son otros estudios de acá, de Nandayure, sobre los acuíferos y el caudal promedio de litros por cada segundo y el espesor del acuífero que se han ido identificando. Tal vez tengan mucha relación con el sitio, del lugar donde ustedes viven o donde tengan familiares. Esa es una parte de la información encontrada. Bueno, y reflexionemos. Reflexionemos que en las montañas debemos de preservar ese verdós, ese conjunto de árboles autóctonos de nuestra tierra, que no es quitar un roble y poner un pino que viene de Estados Unidos o viene de Inglaterra o viene de Chile, que nada va a ser aquí, nada va a contribuir con nuestro sistema, sino serán las plantas que son del lugar, que se adaptan a nuestro sistema. Y es porque van a contribuir con el reservorio, con los acuíferos. Y no podemos dejar de tener este tipo de ambiente, todo pelado, que se van formando las terracetas con la alta carga animal. Porque ahí echamos todo el ganado en ganadería extensiva sin saber si hay pasto o no hay pasto suficiente para el ganado y que ande libremente. Pero que ande libremente me va a perjudicar en todo lo que es el ecosistema. Y eso lo vemos a posteriori, año, año tras año. Como último detalle, pues el MINAE, a través del MINAE se otorgan caudales de agua. Esta es una información que encontré sobre un estudio del PNUD y del Instituto Meteorológico Nacional. Esta es la distribución porcentual del uso del agua. Como verán, a nivel turístico y de acueducto y de riego son los mayores usos. Y esta es una estimación de la sequía en la provincia. Esto está dado por cantones. Aquí está Nandayure. Con ese índice de acumulación de precipitaciones. Y bueno, Nandayure pertenece a la cuenca de la península de Nicoya. Esta es otra información que se baja de la web, una página especial de la NASA. Y ven a Costa Rica con dos vertientes, lógicamente, la vertiente caribeña, como una región más lluviosa, que la otra vertiente pacífica y sobre todo la pacífica norte, que es una región más seca. Y aquí lo podemos corroborar. Pero no queremos llegar a esto. A esto. Lamentablemente, a una agricultura urbana, que ya no tenemos suelo, no tenemos agua y que debemos de utilizar lo poquito que tenemos para llegar a esto, a cultivar sobre los mismos edificios. Muchas gracias. Y por favor, preguntas sobre el tema. Si no, los dejo con el compañero Arón, que tiene mucha relación con todo lo que discutimos aquí. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Yo voy a hablarles un poco sobre lo que es agua y saneamiento y un sistema alternativo para saneamiento de aguas. Básicamente, estamos siguiendo la línea de la información que les facilitó Don Wagner, pero desde una forma diferente. Estamos trabajando más en la parte de cómo está el agua en Costa Rica, cómo está siendo utilizada la parte de saneamiento y básicamente cómo está Guanacaste en estos dos puntos. Hay datos que reflejan la información que dio Don Wagner a nivel de suelos, pero aplicado a agua. Entonces, estaremos trabajando de una forma más básica la información que podemos encontrar. Esta es la realidad que viven los entornos urbanos y algunos entornos rurales con industria. Tenemos lo que decía Don Wagner, tenemos agua que estamos sacando de pozos sin saber qué viene arriba. Es el ejemplo que acabo de poner, básico ejemplo de lo que sucede en zonas urbanas también. No sabemos qué está pasando con esas aguas cuando no es controlado por una asada o por agotos arcandrellados o por cualquier otra institución que se encargue de suministrar el recurso. Pero, ¿qué pasa con esto? También sucede a nivel un poco más rural. Tenemos letrinas, personas que están defecando a cielo abierto. Sin embargo, no saben qué está pasando directamente. Esta es la misma imagen que tenemos, que les acabo de pasar, solo que a una escala menor. Simplemente tienen el pozo donde tienen el depósito de material fecal, pero sin un buen tratamiento de construcción y de una vez incorporando elementos al mismo recurso hídrico que están tomando sus hijos y sus familias y regando posiblemente. Entonces, es una contaminación que va directo a su entorno. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hablar sobre aguas residuales? Aguas residuales son aquellas que resultan después de haber sido utilizadas en nuestros domicilios, en fábricas o en actividades ganaderas. Estas aguas residuales, antes de volver a la naturaleza, deben ser tratadas. Entonces, tenemos aguas negras, aguas grises, aguas de lluvia que transportan contaminantes, ya sea químicos por agricultura o simplemente desechos sólidos, y aguas residuales de industrias no tratadas. Todos estos deberían tener un proceso de tratamiento antes de llegar a los ríos o poder ser utilizadas nuevamente. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué contaminantes podemos encontrar? Podemos encontrar microorganismos, esta es la misma secuencia que veníamos ahorita. microorganismos, patógenos, la gente que es del área de salud sabe todos los patógenos que podemos encontrar, que producen enfermedades como hepatitis, cólera, disentería y diarreas, que pueden ser en muchos casos no pensados que es producto de agua, pero es un hecho. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar materia orgánica de los desechos productos de hogar, materia fecal, papel higiénico, detergentes, jabones. ¿Qué pasa con esto? Que consumen el oxígeno que pueda tener el agua y nos va a perjudicar y producir malos olores además. Tenemos nutrientes, exceso de nutrientes que propician el desarrollo desmedido de algas y malezas, entonces lo que no permite es oxigenación del agua. En un caso, buscando imágenes de estas encontré cualquier cantidad de imágenes donde la gente vive a diario, tal vez no en Costa Rica, pero vive a diario con esta situación, producto de aguas maltratadas. Otro elemento más, no menos importante, productos químicos, restos de pintura. En mi casa, por ejemplo, mandamos a pintar y la gente lavaba las brochas, tiraba todo al desagüe y todo desgraciadamente, por no tener sistema de alcantarillado a planta de tratamiento, se iba al río. Y no es en la única casa que pasa, pasa casi creo que en muchas casas de Costa Rica y en el mundo entero. Entonces, son cuatro elementos que están contaminando día a día los ríos y desmedidamente, que es lo peor. ¿Qué pasa con esto? Una imagen un poco graciosa de la realidad que estamos teniendo. Le pregunto el vaso del agua, ¿cómo va la radiografía, doctor? Y el doctor simplemente la ve y contamina el agua. Y esta es la realidad de muchas naciones. Costa Rica no escapa de eso y es agua que estamos consumiendo. Enfermedades que se pueden generar, diarrea, vómitos, malestares estomacales por la ingesta de microorganismos, la toxicidad de contaminación química. Vemos casos de arsénico, como comentó Don Wagner. En Costa Rica, ya bajo estudios de acueductos y del tecnológico muy claros. Entonces, contacto por baño o escasez con problemas y problemas de higiene. Entonces, a partir de esto es de donde sale la importancia de identificar qué es el sanamiento. Y el saneamiento viene desde la cuenca, como decía Don Wagner, que viene el problema, también viene la solución de saneamiento. Entonces, el saneamiento es la recogida y transporte de agua residuales donde involucran todos los miembros de las comunidades, sean adultos mayores, jóvenes, adultos y niños, o deben incorporarse en los procesos del tratamiento, tanto como los subproductos y de las actividades de las mismas. Evacuación y reducir impacto al medio ambiente. Todo con el fin de saber que lo que utilizamos lo debemos utilizar de una forma en que tenga por lo menos las condiciones mínimas para poder ser consumida o ser utilizada, pero todo lo que estemos desechando de agua también debe ir en la misma forma. De ahí es donde viene la parte del saneamiento y el sistema alternativo que se les estaría enseñando el día de hoy. La situación actual del saneamiento. Estamos diciendo que 1.100 millones de personas a nivel mundial tienen acceso al agua, pero 2.600 millones tienen acceso al sistema de tratamiento de aguas. Entonces, como vemos, se duplica la cantidad de personas que no tienen un sistema de tratamiento y con esto la cantidad de personas que podían estar siendo perjudicadas de manera directa o indirecta por enfermedades, por asuntos de saneamiento. Entonces, de ahí es donde surge la necesidad que tanto el agua que consumimos esté limpia, como el tanto que el agua que salga de todos los procesos del ser humano también salga con calidades mínimas para poder entrar de nuevo al sistema. Situación actual del saneamiento en Costa Rica. Estos son mecanismos de evacuación discretas a nivel nacional del 2011. Tenemos que un alcantarillado, bueno, es dominado por tanques sépticos, no sabemos cuál es la disposición final, si existe algún tratamiento terciario de aguas para el ingreso al sistema, no lo sabemos. Otro tipo de evacuación es alcantarillado sanitario, no tanto por ciento, ¿verdad? Salidas directas a zanjas, sequias y ríos. Esto no es tan común, pero todavía se da. Y letrinas y servicios sanitarios. Y sin servicios sanitarios. Entonces, como vemos, si este sistema de tratamientos de tanques sépticos, que es el que más maneja al país, porque es la solución que tenemos en estos momentos para el manejo de discretas, no tiene algún tratamiento posterior al tanque séptico, o el tanque séptico no está bien construido, entonces llegamos a la conclusión de que igual el sistema no está funcionando como debiera ser. Ahí es donde viene la parte de coberturas. En el 2008, es un dato viejo, tiene 5, 7 años, dice que la calidad de agua potable aumentó de 82 a 83% a nivel nacional, es un buen dato. Y que el agua para consumo de 98 a 99% en todo el país. Entonces, el 95% es abastecida por cañería, y el 3.8%, que lo vemos que no es tanto, es de acceso por pozos y nacientes. Eso al 2008. Con lo que respecta a Guanacaste, dice que en Guanacaste se consume 20% de lo que consume el Valle Central. ¿Por qué es este consumo? Es bastante alto. ¿Por qué este consumo? Principalmente la información que pude... ¿Perdón? Sí, claro. Es con respecto a los pozos y los tanques écticos cerca de ellos. ¿A cuánta distancia y cuánto es posible la contaminación de un pozo con un tanque éctico, qué sé yo, a 50 metros, a 20 metros? Porque aquí en Carmona, ahí está el pozo, un pozo profundo, y ahí alrededor hay viviendas. Todas esas viviendas tienen tanques écticos. Nosotros, allá en mi comunidad de San Mar, tenemos un pozo que tiene 100 metros. Cuando lo construimos, no había nada por ahí, pero después se construyeron unas casas ahí, dos casas, por el caso exacto, y esas casas tienen que tener el tanque éctico. No le hemos hecho exámenes. Por ejemplo, ayer llegó el laboratorio del AIA y hasta ayer estaban haciendo el examen en el laboratorio. Pero yo siempre he tenido la duda, ¿cuánto será posible la contaminación? Si el tanque éctico está bien hecho o no está bien hecho, pero generalmente los tanques écticos, todos tienen una misma línea, un tanque de cemento, pero después sale un drenaje, que ese drenaje es el que, yo pienso que ese drenaje va a la tierra y debe contaminar. Tal vez me aclaraba un poquito sobre ese aspecto. La pregunta es muy importante porque todos los que tenemos tanques écticos podríamos tener la misma duda. El asunto es, personalmente creo que eso depende de como usted indica, el sistema constructivo, la distancia que existe al nivel freático, dos, y que cada tanque éctico o cada construcción va a tener sus características especiales. El dato exacto de la distancia que debe tener, no lo sé. Pero sí sé que antes de eso usted puede trabajar lo que es previo a eso, unas trampas de grasa para poder sostener todo el material grásico, obviamente con la limpieza que requiere el mantenimiento del tanque éctico, que también no se da. Y tercero, con el sistema de tratamiento que les voy a comentar próximamente, sería una alternativa como para poder solucionar un poco más estos problemas. El dato exacto de las distancias no lo manejo, porque no construyo tanques écticos, ese es el problema. ¿Qué es el problema? Gracias. 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 Por ejemplo, el señor, ¿usted viene de dónde? ¿Perdón? ¿De la asada? Tacaní. Muy bien. No conozco Tacaní, pero queda muy lejos de acá. Unos 15 kilómetros. Cuéntenos, ¿cómo era Tacaní hace unos 30 o 40 años? ¿Cómo era, qué se hablaba del agua, qué se hablaba de las precipitaciones, de las lluvias, cómo era el manejo? Cuéntenos. ¿Qué se deseguía en todo el mundo? Había mucha agua. En esos tiempos había mucha agua, entonces todas las quebradas tenían agua. Y los nacientes que habían tenían demasiada agua, entonces se captaban nacientes y llevaban agua por cañería. Pero ahora no, ahora es totalmente lo contrario. Por la sequía, por el fenómeno. ¿Y este fenómeno a qué obedece? ¿Por qué? 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 Bueno, que eso depende de nosotros mismos. Nosotros mismos construimos y destruimos también. Nosotros mismos, la humanidad construye y destruye. Entonces, tal vez eso es lo que ha pasado, mucha deforestación, se está sembrando mucho árbol que no es al agua, como el Teca, Melina. Me parece muy importante lo que dice el Señor sobre los árboles. Y es que existen árboles que me pueden contribuir con el mantenimiento del reservorio. Claro que sí. Pero hay otros que absorben mucha humedad, mucha agua. Sobre todo que tienen esas raíces, le llamamos raíz pivotante, una raíz central y que llega hasta las profundidades y después se extiende con esas raíces secundarias, se extiende tanto para poder captar humedad con nutrientes. siempre van buscando el fósforo que es muy poco móvil. Ya muy pocos reproducen esos árboles. Más bien van metiendo otro cultivo como cultivo foráneo, la Teca, la Melina, para obtener dinero. Pero ven, a los años, a los años vemos los riachuelos, vemos las quebradas ya secas, ya aquellos pececillos que jugaban nuestros, con los que jugábamos nosotros, que éramos los chiquillos y ya no están. Y si hay agua, muy poca, posiblemente, posiblemente las sales fertilizantes estén concentradas allí y eso nosotros le llamamos eutrofización, altos contenidos en nitrógeno y en fósforo. Pero debemos de evitar eso, ¿verdad? Evitar que se sequen las nacientes, que se sequen los cauces y que se concentren esas sales sobre todo nitrogenadas y fosfatadas. Lo que decía el compañero sobre el saneamiento con pues con algunas estructuras, si esas estructuras no las sabemos hacer, debemos de acudir a la ayuda de profesionales que sepan hacer un drenaje para las aguas negras o para las aguas grises o para evitar esos contaminantes que se distribuyan y que lleguen a otros acuíferos. Son estudios hidrológicos que me van a decir el impacto ambiental que puede tener en el sitio. Yo sé que eso cuesta mucho dinero y que, pero que con la ayuda de la IA y de otros, de otras instituciones, podemos evitar males futuros. ¿Quieres acotar algo? Ah, bueno, ya. Como les decía, el 20% del consumo de Guanacaste es el que equivale al área metropolitana, grandes gastos de consumo de agua principalmente por la infraestructura inmobiliaria y turística y sobre explotación del recurso. Entonces, un día, ayer, por cierto, estaba viendo noticias y estaba que la Cámara de Turismo de Guanacaste ya tiene como identificadas tres hoteleras medianas que están por cerrar por el mismo asunto y dos pequeñas. Simplemente no es que van a cerrar y dejan de atraer turismo a esa zona. Es que se queda gente sin empleo, ya viene la parte social donde empiezan a tener problemas de economía familiar. Entonces, es una cadena de problemas. Este es un mapa muy interesante que encontré, es del decimoquinto informe sobre el estado de la nación, un documento hecho por doña Yamileta Astorga y sobre, tiene que ver con los acuíferos, los acuíferos de la zona. En este momento, si vemos, nos compete esta zona que decía, como decía Don Wagner, aunque tiene un límite político, se comporta de la misma manera. Esto está, la gráfica está mal, pero le voy a leer que identifica la parte amarilla, que es la que predomina, bueno, la parte marrón o roja, dice, acuíferos de muy baja potencial acuífero, acuíferos locales, restringidos o zonas de fracturas, como ven, está un poco más en la parte de arriba y en esta parte de Javillo y río Ario. Después, la parte amarilla, que es la que compete Ananda Yure, dice, acuíferos prácticamente ausentes. Como ven, no es una realidad que estoy trayendo yo, es una realidad que está saliendo del informe de la nación. Tenemos un acuífero por acá, otro en Sámara, este y este en Jicaral, que están cercanos y donde posiblemente es donde se están sacando la mayor cantidad de agua para distribución a nivel del cantón. El problema de esto es que aquí está Ananda Yure, el problema de esto es que en cuántas de estas zonas, aquí está la red del sistema hídrico de Ananda Yure, cuántas de estas zonas, ustedes que viven por acá porque yo en mi comunidad sé dónde posiblemente podrían estar, cuántas de estas zonas depositan aguas negras, cuántas de estas zonas aguas grises y puntualmente si pudiéramos identificar cada uno de esos sitios, estamos hablando de que estarían cariendo directo porque es una red grande del sistema hídrico del cantón, podían estar cayendo directamente y contaminando directamente al recurso hídrico de donde posiblemente nosotros mismos nos estemos abasteciendo, como dice Don Wagner, infiltrándose también al suelo y entrando al sistema freático donde están nuestros pozos y donde estamos sacando el agua que se consume a diario, entonces esto es algo que como individuos tenemos que tener muy claro para hacer nuestro papel fundamental en lo que es saneamiento porque no le compete únicamente al gobierno local ni a las autoridades del manejo de aguas, es algo que nos compete a nosotros. Después, lo que entonces, aquí es donde viene lo de los sistemas de tratamientos alternativos, el que voy a presentarles ahorita es lo que se conoce como viajardineras, yo no sé si lo conocen, ahorita se las comento, los sistemas de tratamiento alternativo, ¿en qué tienen de beneficios? Dice, impiden las transmisiones de enfermedades fecales y orales, el saneamiento tiene eficacia similar a la potabilización en prevención de enfermedades fecales y orales, ¿qué sucede? sucede una falta de implicación gubernamental, carencia de presupuesto y empleo de tecnologías convencionales de alto costo, por eso es que esos sistemas alternativos no se dan. Seguimos con los sistemas alternativos, una definición de Galvis de la OPS dice, un sistema de agua y saneamiento es sostenible cuando el suministro, el nivel deseado de servicio con criterios de calidad y eficiencia económico y ambiental estamos hablando de sostenibilidad económico ambiental y social puede ser financiado o cofinanciado por los usuarios, quiere decir que nosotros mismos podemos construirlo y con bajo costo poder tener un sistema de tratamiento alternativo sostenible para nuestro hogar. Con respecto a la conservación del recurso hídrico dice que es concebido bajo el concepto de desarrollo sostenible con recursos de agua limitados y tanto deben de mantenerse el ahorro y el reuso ¿verdad? Y las tecnologías sostenibles son de bajo costo como lo veíamos ahorita se evalúan según las condiciones de la población no es dependiendo del grupo familiar así va a ser la construcción se consideran un estímulo en los procesos de apropiación de tecnologías y se promueve el reuso ok los sistemas sostenibles basados en los procesos de depuración no utilizan sustancias químicas se utiliza la vegetación y los microorganismos y algunos requieren de mayor superficie que las tecnologías convencionales obviamente porque el proceso de aireación y de tratamiento del agua puede ser estos sistemas alternativos tienen una inversión inicial del monto del proyecto medio quiere decir que son factibles de construir en la mayoría de los casos a nivel familiar o por lo menos de agrupaciones comunales tienen un bajo consumo de energía costos de mantenimiento bajos tienen producción de lodos nulos buena interrelación con el medio como lo ven acá esto es un sistema de biojardinera y lo que vemos es un componente de paisaje interesante se integran bien con el medio no requieren personal especializado solo construcción acople de tuberías y el resto del manejo es casi de forma automática por el medio y no genera malos olores y esto es una biojardinera básicamente ingreso de aguas un sustrato de piedra en bordes a veces se utilizan abajo a veces se utiliza todo relleno con piedras hay hay varios tipos la universidad nacional tiene un equipo especializado que está con nosotros en con are trabajando específicamente cuáles son las mejores plantas para esto cuál es la distancia que tienen que tener según la necesidad del momento cuál posiblemente es el costo se estima que es un metro cuadrado estamos hablando que es esto un metro cuadrado por persona lo que se necesita para manejo de aguas entonces si si estamos hablando de una familia de seis personas tres metros para allá tenemos una jardinera donde están saliendo nuestras aguas están purificándose y están las estamos tirando al medio de una forma más limpia ventajas de estos sistemas perdón por la letra que se iba a ver bien bajos costos de mantenimiento como lo veíamos ahora fiabilidad en la operación quiere decir que es muy confiable es es fiable el proceso el el y el agua de la forma que va a salir buena integración con el medio quiere decir que no es impactante a nivel de paisaje es agradable dependiendo del uso el diseño o el sistema que se le dé puede ser muy ventajoso para el entorno para traer para traer vida silvestre es tiene una simplicidad de operación el consumo de energía es mínimo esto ya lo vimos en la anterior y bajo producción de residuos como ven desventajas tal vez el costo inicial pueden ser yo había hecho la consulta para una familia posiblemente si usted hace construcción son menos de 300 mil colones por cada por cada por cada grupo familiar y si usted lo hace en conjunto con como esas casas que usted decía que son tres o cuatro casitas en un mismo sitio todos se conectan a ese mismo y ese mismo sistema funciona lo único que hay que hacer es adaptarlo al tamaño entonces es muy ventajoso y lo único que necesitaría es que el terreno donde se vaya a implantar tenga una superficie relativamente plana y que y que las salidas tengan las dimensiones apropiadas para bueno las entradas y salidas y estos son ejemplos este es un proyecto que realizó la universidad nacional la escuela de química dice evaluación de los componentes de los factores que determinen el funcionamiento de los humedales artificiales así le denominaron al proyecto como lo ven esto nos contaban es un hotel como lo ven es un jardín es un jardín donde pasa un puentecito esto es una laguna y no es agua no es agua salida de un estanque no es agua conectada a una fuente natural es agua que está saliendo de la vieja jardinera si lo utilizan ahí no produce malos olores se ve bien con el impacto el impacto visual es más bien es positivo al sitio pueden sembrar aquí tienen sembrado papiros tienen otra planta que es esta que es al otro lado porque no pueden por espacio no podían utilizarlo pero como lo ven es una más bien es un atractivo turístico un atractivo paisajístico un atractivo visual para los usuarios del hotel entonces como lo ven es una buena alternativa de manejo de aguas y aprovechar también el componente de paisaje estas son imágenes de otro sitio donde ven están canalizadas las aguas después de salir de lo que es la biojardinera como lo ven igual atractivo visual importante tal vez estas construcciones si tengan un poco más de dinero a la hora de hacer la construcción pero es dependiendo de la disponibilidad del recurso de los que están construyendo sin embargo aquí tenemos un ejemplo creo que este y este otro son en finca San Jerónimo en San Rafael de Heredia construido por ellos mismos como lo ven en esta imagen ellos hicieron tres sublagunas miren por acá y las salidas son por acá y esto abastece a seis familias como lo ven ahí está recién construido quiere decir que eso le falta un proceso esta ya es una de las jardineras con un poco más de tiempo ya se ven consolidadas las plantas ya ni se da cuenta uno que hay un tratamiento de aguas ahí y que el agua que está saliendo a la parte del río está siendo por lo menos controlada estos se dejan como este tipo de sistemas para poder hacer las mediciones de aguas para ver si el sistema está funcionando bien esto tenía una tabla de comparativos de cómo salían las aguas pero no lo vi necesario traerlo porque lo que quería traerles eran los ejemplos a nivel visual y a nivel constructivo y este es el mismo ejemplo como lo ven ellos mismos hicieron la construcción eficiente y ha sido el tercero que construye con apoyo de la universidad nacional y un éxito un éxito total siguen ellos con investigaciones de las profundidades de las necesidades de la profundidad es mínima constructivamente es muy muy fácil de realizar y como lo ven es un aporte tanto al medio ambiente como para la salud pública de todos los que estén tanto cerca como lejos del sistema entonces yo creo que es una buena alternativa y muchísimas gracias ¿alguna pregunta? Sí Mucho gusto yo soy el doctor Juan Gabriel Ledesma del Ministerio de Salud y este tema nosotros lo hemos tratado tanto el de agua para consumo humano como el de aguas residuales este con bastante intensidad por lo menos desde hace tres años dentro de eso este una de las cosas en aguas para consumo humano verdad este aquí había un problema de que del abastecimiento de los 10 mil habitantes que tiene el cantón 11 mil 500 actualmente el centro de Carmona que es el distrito principal verdad el primer distrito tiene un millón 200 habitantes más o menos cerca de 600 establecimientos entre viviendas y comercio verdad y este dentro de eso toda la población de Carmona y Santa Rita que es el otro distrito que está cerca saliendo hacia Nicoya este no tenían desinfección verdad eso gracias a la insistencia y órdenes sanitarios la municipalidad logró poner un sistema de desinfección para el agua para consumo humano verdad entonces ese saneamiento por ese lado pero este todavía tenemos problemas porque el abastecimiento ha afectado por la sequía a varias de las comunidades que están en la zona amarilla que usted mencionó que no tiene bantos acuíferos que es la zona alta entonces por ejemplo en Zapotal habían tenido problemas hace dos años incluso hubo un gran brote de diarreas que tuvimos que de entrarle duro a nivel de todo el cantón porque afectó después de Carmona Rural que es esa zona afectó también aquí al centro y a San Pablo entonces son tres distritos que se vieron afectados que andan por los 7000 habitantes de los 11500 que tenemos sobre la parte de mantos acuíferos ya tenemos también identificados en el Ministerio de Salud cuáles son las zonas de recarga y mantos acuíferos que se mencionaron ahí también que de hecho el distrito de Bejuco tiene y Carmona Santa Rita y San Pablo también tienen que está cerca de ese manto acuífero de Jicaral ese otro de San Pablo resulta que bueno estamos teniendo carencias de agua y hemos hecho solicitudes incluso a la presidencia ejecutiva de la AIA desde el 2013 para que la AIA se meta en el problema y se involucre de alguna manera pero a ellos no les interesa porque ninguno de los acueductos de Nanda Yure está administrado por ellos ellos solamente saben a cuánto le cobran cuánto y quiénes tienen agua de ellos pero de la parte de Guanacaste o de cualquier lugar que no tenga sistema de AIA como es Nanda Yure o como es Avangares de donde yo vengo también que son administrados por municipalidad también resulta que a la AIA no le interesa ni meter tubería ni ayudar en problemas ni hacer nada y respetando la misma ley nacional de aguas que les da a ellos la potestad de ayudar cuando tenemos problemas actualmente en la zona alta tenemos varios lugares Tacaní es uno de los que ha presentado problemas también y hemos tratado de ayudarles a las comunidades a poner sistemas de desinfección caseros con pastillas de cloro y algunos otros con desinfección con cloro en gotas y hemos logrado pasar de un 30% de cobertura de agua para consumo humano sin desinfección a un 70% pasar en dos años es bastante y resulta que pasando a la parte de aguas residuales que es esto de biojardineras hemos intentado también hacer algunos con la ayuda de la municipalidad algunos planes piloto de algunas casas pero la verdad es que este distrito central de Carmona que es la parte urbana y excéntrica del cantón tiene las viviendas con muy poco espacio de patio como para hacer todas estas formas de saneamiento de biojardineras entonces digamos que 600 establecimientos del centro de Carmona no es tanto tampoco se podría hacer una planta de tratamiento del AIA o incluso algún tipo de tratamiento final de las aguas residuales porque todo el mundo tiene tanque escéptico pero las aguas residuales caen a los caños y los caños de aquí no tienen agua corriendo todo el tiempo como por ejemplo en Avangares que si corre el agua todo el tiempo entonces el agua que sale de la casa la evapora el sol y huele mal entonces hay malos olores que tenemos que estar viendo como giramos órdenes sanitarias para que cumplan y hagan un tipo de tratamiento y no tiren el agua afuera directamente al caño pero es como nadar contra corriente entonces lo que queremos ver es desde que digamos desde el punto de vista de ustedes incluso desde el grupo cadete o esta comisión cadete de agua para consumo humano que podemos hacer para que obtengamos una solución sobre todo porque todas las aguas residuales de las casas caen a los caños y se podrían recibir porque se reciben en el río pero este río está seco como ustedes vieron a la entrada entonces caen ahí y el riesgo sanitario es mínimo pero igual están los malos olores entonces ocupamos hacer algo para que la gente no tenga que invertir en sus casas rompiendo el suelo para hacer sistemas de saneamiento pero que a la vez el agua corra y que llegue a un lugar donde sea adecuadamente dispuesta como por ejemplo podría ser un terreno que está bueno casi todas las aguas de aquí salen de aquí de la clínica y caen en una salida o en dos salidas que hay aquí a los 50 metros 100 metros pero después de eso hay unas partes ahí que son unos suampos que no se puede construir y que podrían utilizarse como un tipo de terreno para recibir esas aguas y ponerle algún sistema de lirios o esto pero entonces ocupamos que alguien nos ayude hemos estado pidiéndole ayuda a la universidad de Costa Rica en la parte de gestión ambiental ya empezamos con la universidad nacional y ahora que están ustedes con la UNED entonces hagamos algo para solucionar este problema de aguas residuales muchísimas gracias una de las cosas que si le iba a comentar que usted dice y que obviamente por no vivir aquí no lo conozco era el asunto de que usted dice que todas las salidas ahorita donde está cayendo es sitio seco entonces como que poner aireadores como para mejorar la condición del agua de las estructuras y que se empiece a generar todo el proceso de deterioro de materia es complicado lo que si podríamos hacer nosotros por comisión dentro de la comisión de agua y saneamiento que como le contaba Wagner somos de las 5 universidades gente bastante bastante interesada en el asunto entonces yo creo que sería comunicarse directamente con la comisión nosotros lo que hacemos últimamente estamos viajando a las comunidades dando actividades de este tipo pero también asesorando ya más directamente en lo que podría ser ese porque es un asunto más técnico ya digamos personalmente se me escapa las manos ya sería un asunto más técnico porque depende de todas las necesidades que tenga el sitio pero si podríamos verlo desde el punto de vista de la comisión a ver quien puede ayudar o por lo menos ser el que el que direccione a quien le compete eso si usted dice que acueductos no le compete si la municipalidad tiene sus necesidades y no puede solventarlo entonces habría que ver como manejar el tema pero si sería con la subcomisión de agua y saneamiento de Conare ¿hay una otra consulta? señores ¿alguna otra pregunta? ¿algún comentario sobre el tema? ¿queda muy claro o quedan algunos vacíos que podríamos tal vez colaborar con el despeje de la misma? buenos días mi pregunta sería por ejemplo aquí las aguas negras de todas las casas van a dar el río esas aguas ahorita bueno el río está seco como dicen pero en el momento que tengan agua en los ríos esas aguas van a contaminar el golfo yo creo que lo que dijo el doctor es muy cierto sería como hacer una represa para hacer un tratamiento tratamiento de aguas negras como está en Nicoya para ver si se le da un buen tratamiento a esas aguas y vayan a dar al cauce del río pero ya con tratamiento de esas aguas yo pienso que aquí sería muy fácil porque como se dice lo que hay es como dos entradas de aguas al río prácticamente se recogen por medio del área del campo del centro del Nandayure que está alcantarillado todo eso y va al río claro y yo creo que sería una política de la municipalidad de la misma municipalidad para el saneamiento de de esos sitios antes de llegar al río justo donde está la boca así figúrese que vimos unos unas imágenes satelitales de infrarrojo por el barranca allá en Punta Arenas y y estaba la pluma de contaminación dado el eh toda la la captación de contaminantes como usted indica va a dar a los ríos entonces ese río va a desembocar al al mar y este mar va poco a poco extendiendo esa pluma de contaminación entonces cuando lleguemos a comernos un pez de allí o la la misma la misma atracción turística de de bañarnos en esas aguas pues lógicamente tendríamos problemas de salud yo no me iba a preguntar algo de que ya los hace como unos 15 días tuvo la presidenta de la IA acá en Andayuri aquí y se vio el problema de de las partes que están secas como Takaní es ejemplo uno que está en prioridad roja que le va a dar atención pronto pero quizás nosotros mismos como como personas que hemos vivido aquí hemos vendido nuestras tierras a gente extraña y qué pasa con eso que la gente que viene compra empieza a talar los árboles y nos deja porque a ellos no les interesa nuestra comunidad a ellos lo que les interesa es sacar la riqueza que hay en nuestra comunidad y hacer el capital para sus nacionalidades y el nativo queda a manos cruzadas el agua queda contaminada los bosques quedan instalados las familias siguen siendo pobres porque no no reciben ningún beneficio de esas pero a causa de que nosotros mismos como como nativos hemos dejado que otras personas se apoderen de los terrenos de nuestras comunidades ahí es donde ha estado la la debilidad de nosotros que se nos ha escaseado el agua en Guanacaste porque si usted ve ahí yo no conozco Monteverde pero la gente que ha ido dice que hay agua por todos lados y por causa de que de que han cuidado los árboles no han talado árboles están sembrando pero Guanacaste ya estamos como parte ya estamos cerca cerca acaso unos 5 años ya estaremos como en África que son puro desierto el agua es difícil de conseguir entonces a causa de nosotros mismos es que se ha venido la degradación del agua y nosotros tenemos que tener conciencia de que somos los 100% los responsables de que el agua se haya consumido eso era lo que yo le agradezco por la conciencia que ha tomado y bueno es lamentable pero dada la circunstancia del poco empleo de poca producción agrícola y de otras circunstancias económicas y sociales mucho de las personas de Guanacaste pues venden sus tierras ya no se las heredan a sus hijos ni a sus nietos sino que logran venderlos y con ello pues crean otro tipo de problemas como el que usted menciona para ello cobra importancia las fuerzas vivas de las localidades el desarrollo local se basa mucho en esto en en cuanto estamos unidos para para hacer cumplir la ley porque hay leyes para todo y podemos regular el consumo de agua el el abuso de nuestros recursos etcétera bueno esto es todo por parte de nosotros muchas gracias a los compañeros que están de audiovisuales de la UNED muchas gracias por venir y de verdad ponernos en contacto para ver si podemos ayudar con algo más y muchas gracias a todos por compartir y por escucharnos muchas gracias muchas gracias gracias